Esta semana vamos a ver lo que son mezclas y aleaciones. Un tema muy bonito. No van a necesitar aprenderse muchas fórmulas. Se pueden deducir rápidamente. Las fórmulas, ¿no? Decíamos que cuando hicimos porcentaje, ¿cómo se obtenía la concentración de una mezcla? La concentración de una mezcla era volumen de la sustancia pura sobre el volumen total, ¿no? De esa manera obteníamos la concentración de una mezcla. Lo que ahora vamos a hacer es, vamos a combinar diferentes sustancias, ¿no? Y vamos a querer obtener su ley media o ley promedio. O su concentración media o concentración promedio. Igual podemos fundir aleaciones. Buenos días, Fabricio. Vamos a fundir aleaciones y obtendremos una ley media o una ley promedio. Pero también podemos mezclar, por ejemplo, granos, arroz de diferente tipo. Si son arroces de diferente tipo, va a tener diferente precio. Y si van a tener diferentes precios, cuando mezclemos estos granos, voy a obtener un nuevo precio. Un nuevo precio medio. Ese nuevo precio medio va a ser el precio de costo de la mezcla resultante, ¿no? Tenemos que trabajar con todo eso en esta clase. Buenos días, Brenda. Buenos días para todos. Ya van 16. Creo que ya podemos empezar. Vamos a compartir pantalla. Y dejar de compartir el webcam, ¿no? Para que no ocupe ancho de venta. Gracias. ¿Se logra apreciar mi pantalla? Gracias. Gracias. Gracias, Félix. Gracias. Gracias. Como decía, el tema de esta semana es mezclas y aleaciones. Mezcla es la unión de dos o más sustancias homogéneas en la que cada uno de ellas conserva su propia naturaleza. Regla de la mezcla. Regla de la mezcla. En el comercio se acostumbra a mezclar diversas clases de mercadería, ingredientes de la mezcla, ¿no? De distintos precios para venderlo en un precio intermedio. El precio medio o precio de la mezcla, ¿no? Es el precio de costo por unidad de mezcla. Y está dado por quién? Por esta formulita, ¿no? Donde el precio de venta será el precio medio más la ganancia, ¿no? Donde C1, C2, Cn son cantidades de los ingredientes. Y P1, P2 hasta el precio n es el precio unitario de los ingredientes. Ahora, esa fórmula... Mírame, es como si yo tuviera cantidad 1 y precio 1. Tengo cantidad 2 y precio 2. Así sucesivamente cantidad n y su precio por kilogramo. Ahora voy a mezclar todos ellos. Acá se la suma de cantidad. Suma de cantidad. Y lo que se obtiene acá es el precio medio o precio de costo. Precio medio o precio de costo. ¿Está bien? Pero mírenme. Precio 1 por cantidad 1 más precio 2 por cantidad 2. Así sucesivamente al precio del último artículo por su cantidad. Todo esto representa esto. Entonces, se debe dar la igualdad. Debe ser el precio medio por suma de cantidades. Por suma de cantidades. ¿Está bien? Tenemos eso. Tenemos eso. Sin hacer mucho esfuerzo. Miren cuánto vale el precio medio. Todo esto pasa a dividir y tendremos que es cantidad 1 por precio 1 más cantidad 2 por precio 2. Así sucesivamente precio por cantidad, ¿no? Sobre suma de cantidades. Y esa es la formulita. Y esa es la formulita. Vamos a borrar. Ya saben cómo se dedujo. Esta es la formulita que acabamos de deducir. El precio medio es cantidad 1 por precio 1, cantidad 2 por precio 2, cantidad N por su respectivo precio. Sobre suma de cantidades. Entonces, necesito memorizar esta fórmula. No. De acuerdo al esquema que hemos hecho, podemos trabajarla. ¿No? Hemos deducido esta fórmula. Ya lo puedo utilizar nada más. O empleo el método gráfico para poder resolver. ¿Qué dice acá? El ejemplo. Se mezclan 20 kilogramos de arroz de 3 soles el kilogramo con 30 kilogramos de arroz de 0, 40 el kilogramo y 50 kilogramos de arroz de 2 soles el kilogramo. Allá del precio medio o precio y costo de la mezcla. Ahí está. Cantidad, precio. Cantidad, precio. Cantidad, precio. La mezcla final será la suma de cantidades. 50 más 50 es 100. Y lo que se obtiene acá es el precio medio. Si quisiera aplicar lo que nosotros decíamos, era precio por cantidad, más precio por cantidad, más precio por cantidad, igual al precio medio por cantidad. O si quieren, lo reemplazan en la fórmula. Y reemplazando en la fórmula sería precio por cantidad, más precio por cantidad, más precio por cantidad, sobre suma de cantidades. ¿Veis? Dividen, ya tengo el precio medio o el precio de costo. Pueden emplear cualquiera de las dos. Ahora me piden a cómo vender el kilogramo de mezcla para ganar el 25%. Debo ganar el 25% del precio medio o precio de costo. Pero no se olviden que el precio de 20% es precio medio o precio de costo, más ganancia. Y la ganancia es el 25% del precio medio. ¿Está bien? Pero este es el 100% más el 25%. Ahora tendré el 125% del precio medio. Esto se divide entre 100 y el precio medio lo reemplazamos. Y se va el porcentaje, ¿no? Dividiendo entre 100. Bien, operamos y sale 2.90. Debe vender a ese precio para que pueda ganar el 25%, ¿no? Mezcla de alcoholes, ¿no? Es aquella en la que interviene alcohol puro y agua. O donde los ingredientes contienen cierta cantidad de alcohol puro. Es el tanto por ciento de alcohol puro que contiene una mezcla alcohólica, ¿no? Es el tanto por ciento de alcohol puro que contiene una mezcla alcohólica. También se mide en grados, ¿no? Puedo poner porcentaje o en grados. ¿Y cómo se obtiene el grado del alcohol? Será volumen de alcohol puro sobre volumen total de la mezcla. Puedo poner 100% o 100 grados, ¿no? Y ustedes ven en qué unidades está el problema. Entonces, el grado sería volumen del alcohol puro sobre el volumen total de la mezcla. Multiplicado por 100% o 100 grados, ¿no? Dependiendo cómo. Cómo esté el problema. Sus unidades. Observación. Si se tiene un volumen. B. De alcohol al 80%. ¿No? ¿No? Se tiene un volumen B de alcohol al 80% o el 80% del alcohol de 80 grados, como quieran ver, ¿no? Significa que el volumen de alcohol puro será el 80% del volumen total, ¿no? Del volumen total. Y el resto debe ser, obviamente, el otro ingrediente, ¿no? Lo más probable es que sea 20%. Si solamente el alcohol puro es solo 80, para el 100% falta 20. Entonces, el 20% debe ser del otro ingrediente. De igual manera. Es el grado resultante de mezclar varios alcoholes, cada uno de ellos con su respectivo grado. ¿Quién es esto? El grado medio o concentración media o concentración promedio. El grado medio es el grado resultante de mezclar varios alcoholes, cada uno de ellos con su respectivo grado, ¿no? 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 Y tenemos el grado medio o concentración media o concentración promedio es grado 1 por su volumen 1, más grado 2 por su volumen 2, y así sucesivamente, ¿no? Grado N por su volumen N sobre suma de volúmenes. ¿Va a ocurrir algo similar? ¿No? Tenemos volumen 1, concentración 1. Volumen 2, concentración 2. Volumen N, concentración N. O también, grado 1, grado 2, grado N. Como quieran ver, ya que estará el grado medio, ¿no? O concentración media o concentración promedio. Si ustedes se dan cuenta, el volumen final será la suma de volúmenes. Volumen 1, más volumen 2, más volumen N. ¿Está bien? Pero de acá nos damos cuenta que grado 1 por volumen 1, más grado 2 por volumen 2, debe ser el grado 2, debe ser el grado N por volumen N. Y ahí debe ser el grado medio, multiplicado por suma de volúmenes. Por lo tanto, el grado medio, será ¿quién? Todo esto. Grado 1, grado 1, grado 1, grado 1, grado 1, grado 2 por volumen 2, grado N por volumen N. Sobre suma de volúmenes. y ahí está la formulita que es la misma por eso que no necesitamos recortar la fórmula lo podemos hacer vía esquema gráfico la concentración media es grado 1 por volumen 1 más grado 2 por volumen 2 más así sucesivamente grado n por volumen n sobre suma de volúmenes ahí están los grados de los alcoholes y acá están sus respectivos volúmenes se puede emplear directamente la fórmula o hacer uso de este esquema hacer uso de este esquema veamos se mezclan 48 litros de alcohol puro con 12 litros de agua ¿cuál es el grado del alcohol obtenido? el grado medio pero ahora se cuadra el volumen por su concentración pero como es alcohol puro su concentración será de 100 grados por su volumen más 12 litros de agua pero el agua ¿cuánto de alcohol tiene? 0 grados por eso que lo multiplicamos por 0 grados sobre suma de volúmenes y estos serán los volúmenes 48 y 12 acá desaparece y quedará esto entre 60 que simplificando sale 80 grados esta es la concentración media o concentración promedio de la mezcla de esas dos sustancias también cabe recalcar las siguientes observaciones el alcohol puro se considera de 100 grados de concentración y lo que empleamos el agua se considera de 0 grados de alcohol de concentración de alcohol 0 grados si no me dicen nada se asumirá que el precio del agua es despreciable o sea el precio del agua es 0 soles solo que el programa indique lo contrario pero también decíamos al inicio que podíamos hacer aleaciones ¿no? podríamos hacer aleaciones es la mezcla de dos o más metales mediante la condición es una aleación ya no sé qué pasa ¿no? lamentablemente a veces se va a la internet ¿no? ya decíamos que el grado resultante de una mezcla de varios alcoholes donde cada uno de ellos conserva su respectivo grado a eso se le va a llamar grado medio el grado medio es el grado resultante de mezclar varios alcoholes cada uno de ellos con su respectivo grado ahora el grado medio se obtenía como el resultado de hacer una mezcla de varias sustancias donde el grado medio se obtiene grado 1 por su volumen 1 de la primera sustancia de la segunda sustancia su grado 2 por su volumen 2 y así sucesivamente ¿no? el grado n por su respectivo volumen de la última sustancia sobre suma de volúmenes aquí están sus grados y sus respectivos volúmenes ¿no? también decíamos que la mezcla voy a mezclar en este caso 48 litros de alcohol puro con 12 litros de agua y quiero obtener el grado medio entonces el grado medio según la formulita sería su volumen que es 48 pero como es alcohol puro 100 grados 48% volumen por concentración o por su grado ¿por qué lo voy a mezclar? con 12 litros de agua pero el agua tiene 0% de alcohol su concentración es 0 0 grados sobre suma de volúmenes volumen 1 volumen 2 esto se va multiplico y sumo simplifico ya tengo el grado medio las observaciones el alcohol puro se considera 100 grados o 100% de concentración el agua se considera 0 grados o 0% de concentración no me dicen nada el precio del agua se considera 0 soles salvo que indique lo contrario del problema ¿no? pero si bien la formulita no la pueden emplear pero esta formulita dijimos que salía de este esquema gráfico ¿no? volumen 1 por su grado volumen 2 por su grado más volumen n por su grado pero al mezclar me da todo esto por eso que puedo considerar la igualdad y eso será volumen resultante por el grado medio resultante paso a dividir y ya tengo la fórmula tengo la fórmula a ver aleación es la mezcla de dos o más metales mediante la fundición ¿no? eso es una aleación es la mezcla de dos o más metales mediante la fundición ¿quiénes son los metales tinos? el oro la plata el platino entre otros ¿no? ¿quiénes son los metales ordinarios? los metales simples el cobre el zinc el estaño y otros ¿no? que te indique el problema ¿cómo se obtiene la ley de una aleación? la ley es la pureza de una aleación se determina mediante la expresión decimal de la relación existente entre el peso del metal fino o metal puro y el peso total de la aleación entonces la ley de una aleación es peso del metal fino del metal puro metal fino puro ¿no? sobre el peso total de la aleación entonces no se olviden arriba siempre debe ir el peso del metal fino ¿no? el peso del metal fino pero en su concentración máxima ¿no? cuando está puro sobre el peso total de la aleación mientras que ¿quién es la liga? la liga es la impureza de una aleación se determina mediante la expresión decimal de la relación existente entre el peso del metal ordinario y el peso total de la aleación entonces la liga será el peso del metal ordinario sobre el peso total de la aleación y siempre la ley más la liga debe sumar la unidad va a ser muy importante la ley más liga es la unidad también podemos obtener la ley media ley media será la ley uno por el peso uno de la primera aleación ley dos por su peso dos de la segunda aleación y así sucesivamente todas las aleaciones que estén participando ley n por el peso n de la última aleación sobre el peso total de las aleaciones sobre el peso total de las aleaciones debe sumar todos sus pesos estos son pesos de los metales y estos son sus leyes de cada una de las aleaciones ¿no? o de cada uno de los metales solamente en el caso del oro hay otra manera de obtener su ley y la ley se obtiene de la siguiente manera primero dijimos que era peso del metal fino peso del metal fino pero en su estado puro sobre el peso total de la aleación pero también se puede obtener mire número de kilates de la aleación sobre kilates del oro puro que es 24 no se olviden que el oro puro tiene 24 kilates ¿y cómo se va a obtener esa ley media en base a kilates? será kilates de la primera aleación por su peso kilates de la segunda aleación por su peso y así kilates de la última aleación por su peso sobre suma de pesos y es lo mismo ¿no? sino que ya no empleamos leyes sino kilates pero eso solamente es en el caso del oro ¿no? entonces esto se indica los kilates y estos sus respectivos pesos ¿no? sus pesos y las formulitas se obtienen de manera similar a las que hemos obtenido en los casos anteriores ¿no? pesos uno ley uno de la primera aleación pesos dos ley dos la última aleación su peso y su ley puede cumplir peso uno o también BW1 BW2 BWN ¿no? y acá si el problema no me dice nada se supone que no se pierde nada al momento de fundirlo salvo que el problema diga lo contrario entonces el peso final sería peso uno peso dos hasta el último peso ¿no? y lo que se obtiene acá es la ley media ¿no? o ley promedio y lo mismo ¿no? todo este esquema debe ser igual a este esquema con lo cual ley uno por peso uno ley dos por peso dos ley por su peso debe ser la ley media por el peso resultante ¿no? que sería la suma de los pesos ya tienen la fórmula ¿no? esto lo pasan a dividir y la ley media resultante será ley uno por el peso uno más ley dos por el peso dos así sucesivamente ley n por el peso n ¿no? sobre suma de pesos que pasó a dividir yo le puse pero peso uno pero puedo poner también doble uno ¿no? al peso de doble dos ¿no? el oro puro la plata pura y el patino puro tienen ley uno se considera su ley uno cualquier metal ordinario el cobre el zinc el estaño tiene ley cero se considera el peso del metal ordinario cero soles salvo que el problema indique lo contrario el oro puro tiene veinticuatro kilates cualquier metal ordinario tiene cero kilates ¿no? cero kilates a ver veamos que dice el ejemplo se tiene una aleación constituida por eh cuarenta gramos de plata pura y diez gramos de zinc ¿cuál es la ley de la aleación? y eso es facilísimo ¿no? la ley media resultante será el peso de la plata pura cuarenta pero la plata pura tiene ley uno por su ley uno que es uno más le ha mezclado con zinc metal ordinario de diez gramos por su ley pero si es metal ordinario el zinc su ley es cero sobre suma de pesos ¿no? cuarenta el primero y diez el segundo eso se va que era cuarenta sobre cincuenta simplificando cero ochenta ¿ve? esa es su ley media resultante de esa mezcla ¿no? ¿no? a ver ¿qué dice el problema uno? un comerciante mezcla tres tipos de arroz cuyos precios por kilogramo son tres tres cincuenta y dos cincuenta y la cantidad de arroz más barato esa es la cantidad de arroz más caro como doce es a cuatro ¿cuántos kilogramos de arroz cuántos kilogramos de arroz más barato se emplearán para obtener cinco kilogramos de la mezcla de precio medio o precio de costo de tres punto diez centavos ¿no? tenemos eso sus precios los precios son si lo ordenamos de menor a mayor dos punto cinco tres y tres cincuenta ¿no? tenemos eso ya tenemos los precios ahora nos faltan las cantidades pero debo obtener cien kilogramos debo obtener cien kilogramos pero no se olviden que hay una relación dice si la cantidad de arroz más barato esa es la cantidad del más caro como dos es a cuatro entonces el más barato es como a dos y el más caro es como a cuatro pues si le pongo acá dos n y el otro será cuatro n ¿no? el dos tenemos eso pero no se olviden que quieren obtener cien kilogramos entonces la suma de los tres debe ser cien kilogramos pero dos más cuatro es seis para que sea cien kilogramos el el precio de tres soles debe ser lo que falta para que sea cien entonces será cien menos seis n ¿no? para que la suma sea cien entonces tiene que haber de tres soles esta cantidad ya tengo cantidades ya tengo precio ya puedo obtener la ley media ¿no? pero ya me dan ese dato dice ¿cuántos kilogramos de arroz más barato se empleará para obtener cien kilogramos de una mezcla de tres con diez el kilogramos esa es la ley media o el precio medio este es el precio medio me dan ese dato entonces tengo que emplear ese dato ya dijimos que podemos hacer el esquema gráfico o representar la fórmula la ley media será precio por cantidad del primero más precio por cantidad del segundo más precio por cantidad del tercero sobre suma de cantidades pero la suma de los tres es cien ¿no? sobre cien por eso con lo cual miren le queda una sola ecuación con una sola incólica solamente queda operar pasamos a multiplicar y despejemos el valor de ¿no? pasando a multiplicar tendremos 310 5N 300 menos 18 14N ¿no? acá sería 19 menos 18 N 10B ya tengo el valor de N ya sé cuánto vale N ya puedo saber cuántos kilogramos de arroz más barato hay y el más barato es 2N ¿cuánto es 2N? 20 kilogramos ¿no? esa es la cantidad de arroz del más barato ¿no? a ver yo sé que ya muchos han resuelto este problemita 30 segundos para que lo resuelvan ¿no? ¿no? la verdad es la cantidad de arroz pero Para obtener alcohol de 45,5 grados, se mezclan alcohol de 50 grados con otro cuyo volumen representa el 25% del volumen total. ¿Cuál es el grado del segundo alcohol? ¿Cuál es el grado del segundo alcohol? Esta es la ley media, o el grado medio, o la concentración media o promedio. Eso es lo que quiero obtener. Pero para obtener eso, dice que debo mezclar dos sustancias. Una de 50 grados, y la otra no sé cuál es su grado. Le pongo G a su grado. Pero dice otro cuyo volumen representa el 25% del total. Si el volumen total es el 100%, de ese otro solamente tengo el 25% de su volumen. Puedo ponerle B si quiere, pero se va a cancelar. Por eso se omite. Porque acá va a tener que poner 100% de B. Acá también va a ponerse 75% de B, 25% de B, el B se va. No tiene sentido. Ya está. Pero si uno de ellos tiene 25% del volumen, el otro debe tener lo que falta para el 100%, porque solamente se mezclan los dos. El otro debe tener un volumen del 75%. Y ahora solamente empleamos la formulita. ¿Puedo emplear el esquema gráfico? Claro que sí. Era volumen por la concentración, 50 grados, más volumen por la concentración. Sobre volumen total, suma de volumen, volumen total, 100% del volumen. Sin hacer mucho esfuerzo, porcentajes se cancelan. ¿No? Tenemos eso. Y solamente queda pasar a restar este producto, ¿no? Y luego dividir entre 25. O también pudieron haber sacado 25. 25. Queda 3. 25. Queda 1. 25. Queda 4. Paso a multiplicar y paso a restar, ¿no? Como guste. Operando. Me va a salir que la concentración por el grado de la segunda mezcla es 32 grados, ¿eh? Porque los unidades están en grados, ¿no? Grados. Grados. Como todos están en las mismas unidades, ya hemos dejado, ¿no? Yo sé que la mayoría lo hizo mentalmente, por eso que se lo dejamos para que lo hiciera, ¿no? 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 A ver, veamos el problema 3. Se funde oro de 18 kilates, de 20 kilates y de 16 kilates, obteniendo una aleación de oro de 17 kilates. Si el oro de 16 kilates, equivale, ¿no? Si el oro de 16 kilates representa el 60% del peso total, dice. Representa el 60% del peso total de la aleación. ¿Cuál es la razón de los pesos de oro de 20 y 18 kilates en ese oro, me dice? En ese oro. Planteemos. El peso total, como me hagan de 60%, para no trabajar con tracciones, le pongo 10 euros. Entonces partimos de acá. El peso total, 10 euros, porque tengo que sacarle el agua al 60%, porque luego me dice. Si el oro de 16 kilates representa el 60% del total del peso de la aleación, y el 60% de 10 N6, ya tengo esto. Ya tengo esto. ¿No? Ahora, ¿cuánto pesará? ¿No? O el oro de 20 kilates, no lo sé, le pongo B. ¿Cuánto pesará el oro de 18 kilates? No sé, le pongo A. Pero yo sé que la suma de ambos, ¿cuánto debe ser para que sume 10? ¿Cuánto pesará el oro de 18 kilates, no lo sé, 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 no lo sé. ¿Cuánto es la ley media? Obteniéndose una aleación de oro de 18 kilates. Tengo la ley media. obteniéndose una lección de oro de 17 kilates, esa es la ley media pero ya ustedes saben cómo se obtenía la ley media la ley media se obtenía de la siguiente manera pesos por los kilates 16 por 4 pesos por los kilates 18A pesos por los kilates 20B sobre el peso total que es la suma de estos tres 10N tengo eso ahora solamente me queda pasar pasamos a multiplicar sería 170 aquí tenemos paso a multiplicar ¿cuánto saldría? 96 96 a 170 le quitamos 96 ¿cuánto va a quedar? 74 74 pero esto tiene mitad sacando mitad 9A sacando mitad 10B y 74 sacando mitad será 37N ¿ve? tenemos eso tengo una primera ecuación eso es porque le pusimos A y B ¿no? pero no se olviden pero no se olviden que como todo pesaba 100 y esto pesa 4N la suma de los dos debe ser 4N y pusemos esa información la suma de A más B 4N y acá despejo cualquiera de ellos y lo reemplazo ahí o si quieren multiplico por 9 y restamos con esto entonces tengo varias maneras para poder resolver ¿no? tenemos eso si multiplicamos por 10 a esto de acá sería 10A 10B y 40 restamos el 10B se va con el 10B y quedaría 40 en este caso 10A menos 9A solamente quedaría a 40 le quitamos 37 13N pero como su suma es 4N entonces B tiene que ser N ¿ya está? ya puedo hallar entonces ¿cuál es la relación? ¿cuál es la razón entre los pesos de oro de 20 y de 18? claro ¿cuál es la razón de los pesos de oro de 20 y de 18 filates? ¿no? ¿cuánto es el de 20? B pero B vale N el de 18 vale A pero A vale 3N lo que se van los N y la razón es de 1A a 3B de 1 a 3 ¿cuál es la razón? A ver veamos que dice el problema 4 de un recipiente lleno de alcohol puro se extrae la octava parte y se reemplaza por agua luego se extrae la mitad del contenido y se completa con agua ¿cuántos litros de agua se debe agregar a 20 litros de esta última mezcla para obtener alcohol de 20 grados me dice ¿no? quiero obtener alcohol de 20 grados veamos entonces primero era puro ¿no? ¿no? ese recipiente estaba lleno de alcohol puro luego me dicen que se extrae la octava parte y se reemplaza por agua pero si se extrae la octava parte ¿cuánto va a quedar? lo que falta para la unidad ¿no? eso es lo que va a quedar de alcohol puro eso será uno menos un octavo va a quedar ciento octavos de alcohol puro entonces queda ciento octavos de alcohol puro este es su 100% de alcohol puro que va a quedar le agregan agua pero esa es la cantidad de alcohol puro no va a variar es lo que queda de alcohol puro ¿no? ahora ¿qué más dice? luego se extrae la mitad del contenido y se completa con agua pero miren bien si ustedes tienen una botella de vino ¿no? invierten la mitad del vino en un recipiente ¿no? ¿ha variado la concentración de alcohol que queda en la botella o en el recipiente? no no si hay una cierta cantidad esa cantidad sigue teniendo la misma concentración el mismo volumen un volumen de de alcohol y si le agregan agua para completar hasta que llenar su volumen igual aumentará la cantidad de agua pero el volumen del alcohol no ha variado el volumen del alcohol sigue siendo el mismo lo que va a aumentar es más agua entonces eso es lo que pasa en este problema si voy a retirar la mitad del contenido ¿qué cantidad de alcohol puro quedará? si retiramos la mitad va a quedar la otra mitad pero del alcohol puro que quedaba anteriormente ¿no? si ponemos 100% del volumen quedará solamente primero 7 octavos y luego la mitad de eso ¿no? con lo cual tendremos eso entonces repitamos nuevamente esto es muy importante teníamos un cierto volumen de alcohol puro estaba lleno de alcohol puro se está y dice la octava parte y vamos a sacar la octava parte solamente ¿cuánto de alcohol puro me va a quedar ahora? los 7 octavos del volumen los 7 octavos del volumen ¿está bien? tenemos eso los 7 octavos del volumen pero ahora este es su nuevo 100% de alcohol puro que queda y van a sacar otra vez se extrae la mitad solamente me va a quedar la mitad de lo que había y esto había quedado entonces me va a quedar la mitad me queda la mitad de 7 octavos ¿no? tenemos eso ¿está bien? ahora rápidamente lo multiplicamos por el grado ¿no? 100 grados por eso ve cuánto cuánto de alcohol puro tiene entonces será multiplicado por 100 grados esta es la unidad ¿no? 100 grados es 100 sobre 100 es 1 entonces lo multiplicamos por 100 grados para saber cuál es la concentración entonces tendremos 700 entre 16 esta es la concentración de la mezcla resultante ¿está bien? esa es la concentración de la mezcla resultante ahora ¿qué más? dice de esta mezcla final de esta mezcla final vamos a sacar una parte nada más dice ¿cuántos litros de agua se debe agregar a 20 litros de la última mezcla para obtener alcohol de 20 grados o sea yo quiero obtener ¿no? alcohol de 20 grados pero para ellos solamente sacamos 20 litros de la última mezcla entonces la ley media que quiero obtener o la concentración media que quiero obtener es concentración media o grado medio como quieran verlo él dice de 20 grados 20 grados 20 grados pero ¿cómo se obtiene el grado medio? se obtiene multiplicando ¿no? el volumen de la sustancia que están participando primero 20 litros 20 litros de la última mezcla ¿no? pero ¿cuál es la concentración de la última mezcla? 43 con 75 grados no le he puesto grados porque ya se asume que todo está en grados ¿más quién? más el volumen el resto debe ser agua porque se ha ido completando con agua ¿qué cantidad de agua habrá? no lo sé le pongo B doble ¿pero qué cantidad de alcohol tiene el agua? 0 grados por eso que desaparece por eso que no aparece sobre suma de pesos del primero participó 20 litros y del agua no sé cuántos litros le pongo B doble ¿no? solamente me queda operar esto se cancela pasa a multiplicar y ahí despejamos B doble ¿no? el peso entonces ¿cuántos cuántos cuántos litros de agua se debe agregar a 20 litros de alcohol de la última mezcla se debe agregar esta cantidad ¿no? 23,75 ¿está bien? tenemos esto veamos el problema 5 un comerciante mezcla trigo de dos calidades diferentes y el precio son estos dos en la razón de 5 a 3 respectivamente y los vende a 16 20 el kilogramo ¿qué porcentaje está ganando el comerciante respecto al precio de venta al precio de venta a ver veamos entonces veamos lo primero que vamos a apreciar es la relación entre los pesos de 5 a 3 entonces del primero será como 5 a 5 k y del segundo será como 3 k o 3 a como empleados por eso dijimos que las cantidades de las dos clases de trigo son como 5 a 3 será 5 k y 3 k y cuyos precios son respectivamente 7 29 60 ¿no? tenemos eso ¿qué más? puedo hallar el precio medio ¿y cómo se obtenía el precio medio o precio de costo? el precio medio o el precio de costo se obtenía multiplicando la cantidad por su precio más la cantidad por su precio sobre suma de cantidades sumando 8k ¿ve? tenemos eso se valca y solamente me queda multiplicar 5 por 720 y 3 por 960 ¿no? lo sumamos y dividimos entre 8 y ya tengo el precio medio o precio de costo no se olviden que este es el precio medio o precio de costo ¿ya? el precio medio es el precio de costo de la mezcla ¿no? de la mezcla pero ¿a cuánto lo quiere vender? y lo vende a 1620 dice el kilogramo entonces eso me va a permitir hallar el precio de costo ¿por qué? porque no se olviden que el precio de venta es precio de costo más ganancia por lo tanto la ganancia será precio de venta menos precio de costo o precio medio como le quiere vender de esto y su precio medio o precio de costo fue esto su diferencia es 810 ¿no? entonces la ganancia debe ser precio de venta menos precio de costo 810 ¿no? pero yo quiero saber esa ganancia esa ganancia ¿qué porcentaje es del precio de venta? quiero saber 810 ¿qué porcentaje de el precio de venta? ¿no? y eso es inmediato ¿no? eso es inmediato incluso esa ganancia ¿no? ¿qué porcentaje es del precio de venta y el precio de venta fue 16.20 ¿no? para que sea 810 un porcentaje de 16.20 tiene que ser el 50% ¿no? la mitad por eso es que se obtiene entonces ¿qué porcentaje es del precio de venta? el 50% esa es la ganancia el 50% el precio de venta vamos a ver ya no hay preguntas todavía Pedro lee ciertas indicaciones que deben usarse para la fabricación de ciertas máquinas que usan una aleación de cobre y plata que contienen el 30% de plata pura para otras se emplea una aleación que contiene los mismos metales pero ¿en qué porcentaje de plata pura? en 10% ¿no? ¿cuántos kilogramos de plata pura se debe fundir con la segunda aleación para obtener 90 kilogramos de la primera queremos obtener 90 kilogramos de la primera ¿está bien? entonces planteamos no sé qué cantidad de plata pura debo ampliar eso es lo que me preguntan ¿cuántos kilogramos de plata pura se debe fundir? no sé cuánto por eso es que le pongo X pero ¿con quién se va a fundir y qué cantidad de aleación se va a conseguir? se funde con la segunda aleación para obtener 90 kilogramos de la primera aleación lo que quiero obtener es en total 90 kilogramos de aleación entonces si la plata pura es X del otro tiene que ser 90 menos X para que sumados sean los 90 que quiero obtener eso es lo que quiero obtener 90 entonces si del primer empleo X del otro debe ampliar 90 menos X ya tengo las cantidades ya tengo las cantidades ¿no? y queremos obtener 90 kilogramos de la primera aleación ¿está bien? tenemos eso profesor ¿cómo ha salido ese esquema? ¿está empleando el método gráfico como quiero obtener 90 kilogramos de la primera ya estaba los 90 kilogramos pero ¿cuánto de plata pura hay en la primera? 30% de plata pura entonces su concentración de plata pura es 30% entonces acá se le pone concentración que quiero es de el 30% ¿no? tenemos eso pero ¿pero qué me dicen? como voy a emplear plata pura no sé cuánto de plata pura le voy a poner X kilogramos pero la plata pura su concentración de plata pura es el 100% ¿no? es puro su concentración es 100% de plata pura concentración 100% ¿está bien? te debes unir con la segunda aleación pero la segunda aleación solamente de plata pura 10% de concentración tiene entonces la segunda solamente tiene 10% de concentración ¿está bien? 10% de concentración pero como quiero obtener 90 kilogramos de la primera y acá hay empleo X acá debe ser 90 menos X y de acuerdo al esquema gráfico ¿qué tendremos? concentración resultante por el peso resultante 30% por 90 eso debe ser igual a la suma de sus partes concentración por el peso como es plata pura 100% de concentración ¿no? 100% por X más voy a voy a juntarlo con la segunda y la segunda como debo tener ¿no? 90 ¿cuánto queda? de peso 90 menos X pero ¿qué concentración de plata pura tiene? 10% nada más ahí está todo salió del esquema gráfico pueden emplear la fórmula como les decía directamente o emplear el esquema gráfico operando una sola ecuación con una sola infóndita se va ¿no? se va ¿no? multiplicamos menos 10% al 100 le quito 10% que da 90% de X ¿no? y aquí esto pasa a restar al 30% de 90 le quitamos el 10% de 90 que va el 20% de 90 ¿no? también se van los porcentajes si quieren y aquí salen 20 ¿no? y es lo que me preguntaban así ¿cuántos kilogramos de plata pura y la plata pura era X kilogramos que estábamos empleando 20 kilogramos ¿no? a ver veamos el problema 7 un comerciante mezcla tres clases de café cuyas cantidades están en la relación de 1 3 y A y sus precios son 15 11 18 soles respectivamente ¿no? por kilogramos calcule el valor de A si el kilogramo de la mezcla se vende a 20 soles ganando el 30% del precio de 20 ¿está bien? tenemos eso vamos a emplear primero esta información y el kilogramo de la mezcla se vende a 20 soles ¿no? ganando el 30% del precio de 20 empleamos esa información ustedes saben que el precio de venta es precio de costo más ganancia ¿está bien? tenemos eso ahora reemplacemos porque yo sé cuánto es el precio de venta 20 y sé cuánto es la ganancia ganando el 30% del precio de 20 puedo hallar precio de venta precio de costo y la ganancia que es 30% el precio de 20 pero el precio de venta paso a restar al 100% el 30% el 100% el 30% queda 70% el precio del precio de 20% pero el precio de 20% ya lo con 20% como el precio de 20% vale 20% entonces empezando 20% acá eliminamos porcentajes poniéndonos lo de 100% el 0 del 7% se va y el 0 del 20% se va que da 2x7 14% el precio de costo sale 14% entonces el precio de costo es el precio medio entonces el precio medio es 14% o el precio de costo es 14% como quieran ver si yo tengo el precio medio yo sé cómo se obtiene ese precio medio puedo emplear el esquema gráfico o la formulita yo sé que del primero participa como 1 del segundo participa como 3 y del tercero participa como a veces K y sus precios eran 15 11 y 18 respectivamente entonces ya estamos empleando esta información pero si tengo las cantidades y tengo el precio puedo llegar al precio medio ese precio medio o precio de costo era ya conocido ya lo había hallado el precio medio era 14 pero ¿cómo se obtenía el precio medio? era cantidad por precio cantidad por precio cantidad por precio sobre suma de cantidades pero acá es 4K más acá factoriza en K y tengo esto ¿qué queda? como en todos aparece K simplifíquenlo y ya quedó una ecuación en una sola incógnita quedó en función de A nada más pasa multiplica pasa restar pasa restar el lado pasamos a restar este lado y ya puedo hallar el valor de A A sale 2 ¿pero qué me estaban pidiendo? calcule el valor de A ya está bien eso me pedían el valor de A y a partir de acá obtenemos el valor de A ¿no? 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 a ver veamos que quiero obtener 100 litros de alcohol de 74 grados mezclando 30 litros de alcohol de 80 con cantidades convenientes de alcohol puro y agua por alrededor esta cantidad de sintetámenes con lo cual será el grado de la mezcla resultante no sé cuánto ¿no? ya observen se quiere obtener 100 litros ahí están los 100 litros que quiero obtener ¿con cuánto de concentración? 74 grados esto quiero obtener para ello se mezclan dicen 30 litros de alcohol de 80 grados 30 litros de alcohol de 80 grados ¿está bien? tenemos eso y ciertas cantidades de alcohol de alcohol puro dice no sé cuánto de alcohol puro le pongo el pero el alcohol puro tiene 100 grados ¿está bien? tenemos eso pero no se olviden que la suma de los 3 también voy a mezclar con agua y la suma de los 3 debe ser 100 pero acá ya van 30 más 100 para que sume 100 ¿cuánto tiene que ser de agua? tiene que ser 70 menos 100 ¿no? de esta manera que al sumar este 30 con este 70 sea el 100 y como acá hay n para que se vaya le pongo menos 100 con lo cual del agua participará esa cantidad estamos empleando en el esquema gráfico ¿no? pero el agua ¿qué concentración de alcohol tiene? 0 grados 0 grados que no solamente queda multiplicar ¿no? o emplear la formita como quieran verlo la concentración media 74 ¿cómo se obtiene? concentración por volumen concentración por volumen concentración por volumen sobre volumen total ¿no? 7 pero ya saben 0 por cualquier número 0 desaparece y acá pueden eliminar los 0 ¿no? y se acabó ya puedo ya n este n va a quedar solito solamente paso a restar ¿y cuánto vale el n? porque eso es lo que nos están pidiendo ¿cuál será el grado de la mezcla resultante que dicen me falta esto porque ha habido un error tengo que cambiar ahora las proporciones entonces n vale 50 y de acá solamente hay 20 ¿no? entonces pero como está intercambiando dicen pero por error estas cantidades se intercambian intercambio ahora acá será 20 y acá será 50 ¿no? intercambio ya no sé cuál va a ser la concentración media resultante y eso es lo que impide ¿cuál será el grado de la mezcla resultante si cometió un error y intercambió en ese caso acá habrá un grado medio o concentración media ¿no? ¿y cómo se obtiene esa concentración media? será concentración por volumen concentración por volumen acá entrecambiamos ¿no? acá es 20 ahí es 50 entonces será concentración por volumen más concentración por volumen sobre el volumen total que no varía no sigue siendo 100 bien este 0 se va con estos dos 0 dos 0 se van y esto desaparece ¿no? desaparece ve ya puedo hallar la concentración media ¿está bien? al cometer ese error ¿no? ya va a intercambiar ¿no? 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 ya ya había consultas continuemos veamos el problema nueve a tres recipientes vacíos se le agrega agua en cantidades que están en la relación de uno dos y tres y luego alcohol puro ¿no? en la relación tres cuatro y seis respectivamente obteniendo tres mezclas cuyas cantidades están en la relación de cinco ocho y doce en el mismo orden ¿no? en el mismo orden si se mezcla el contenido de las tres recipientes ¿cuál sería el grado de pureza de la mezcla resultante? a ver vean entonces primero la cantidad de agua en cada recipiente en el primero hay A y en el segundo 2A y en el tercero 3A porque están en esa relación ahora le agregamos alcohol ¿en qué proporción? como tres al primero como cuatro al segundo y como seis al tercero le pongo B para diferenciar la constante ¿está bien? ¿cuál es el volumen total ahora? de la primera mezcla A más 3B 2A más 4B y 3A más 6B ¿no? tenemos esto ¿y cuánto es la cantidad de agua total? 6A y 13B de alcohol puro ¿no? tenemos esto pero pasa algo más bonito dice obtener obteniéndose entonces ya empleamos esta parte ¿no? hasta ahí empleamos ¿no? pero luego dice algo más obteniéndose tres mezclas cuyas cantidades están en la relación de 5, 8 y 2 cuyas cantidades entonces el primero la cantidad total es A más 3B del segundo 2A más 4B y del tercero 3A más 6B pero dice que estas cantidades están ¿en qué relación? de 5, 8 y 2 ¿eh? tenemos eso tenemos eso sin hacer mucho esfuerzo puedo trabajar estos dos ¿qué tendríamos? el 8 pasa a multiplicar sería 8A pasa a multiplicar el 8 24B pasa a multiplicar el 5 10A pasa a multiplicar el 5 20B ¿no? tenemos eso lo pasamos a restar 4B pasamos a restar 2A con lo cual ¿cuánto vale B? o si quieren ¿cuánto vale A? 2B ¿no? entonces yo encontré una relación entre A y B entonces tenemos eso tenemos eso ¿no? tenemos eso ahora ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale A? 12B ¿cuánto vale A? de alcohol puro 13B ¿no? tenemos eso 13B ¿pero qué me están pidiendo? si se mezcla el contenido de los tres recipientes ¿cuál será cuál sería el grado de pureza de la mezcla resultante? no están pidiendo el grado de pureza de la mezcla resultante pero no se olviden que el grado se considera el volumen de la sustancia pura 13B sobre el volumen total y el volumen total sumamos los dos ¿cuánto sale? 25 ¿no? sobre 25B se multiplicado como está pidiendo por grados por 100 grados ¿no? y sale 52 grados 52 grados tenemos eso el motor de una maquinaria está diseñada para consumir gasolina de 91 octanos en el Perú se vende solo gasolina de 95 octanos a 15 soles el galón y de 83 octanos a 12 soles el galón ¿cuántos? ¿cuánto cuesta en soles llenar el tanque de 9 galones de dicha maquinaria? a ver veamos no sé qué cantidad de 95 octanos voy a emplear como no sé qué cantidad voy a emplear le pongo A pero su precio es 15 soles el galón tampoco sé cuántos galones de 83 octanos voy a emplear no sé le pongo B pero sí sé que su precio es 12 soles el galón tenemos esto entonces tenemos esto ya ahora pero miren la concentración es 83 octanos y 95 octanos pero ¿qué quiero obtener? luego de mezclar quiero obtener 91 octanos entonces eso es lo que debo plantear entonces quiero obtener 91 octanos pero el tanque ¿con cuántos galones se llena? el tanque se llena con 9 galones entonces si empleo A galones de uno y B galones del otro la suma de los dos debe ser los 9 galones que llenan el tanque A más B es 9 primera ecuación tenemos eso pero no se olviden lo siguiente estamos haciendo el esquema gráfico estamos empleando el esquema gráfico y que dice el esquema gráfico allá voy a emplear de 95 octanos A y también voy a mezclar con quien con de 83 octanos ¿cuántos voy a emplear? B galones ¿para qué? para obtener 9 galones de 91 octanos predicamos concentración por volumen 83 B ¿cuántos concentración por volumen 95 por A debe ser la concentración media resultante ¿no? la concentración media resultante pero no se olviden que la suma de los dos volúmenes es 9 9 galones por eso que en vez de poner esto pongo en vez de poner A más B pongo 9 ¿no? pues A más B es 9 ¿no? tenemos eso tenemos eso ahora si quieren pudieron haber trabajado ahí y obteníamos otra ecuación con estas dos ecuaciones resolvíamos pero si no ponen el 9 y ponen solamente A más B tendría que desarrollar paso a multiplicar paso a multiplicar acá sería paso a restar 91 a 95 quedaría 4A esto pasa a restar y quedaría en esta parte 8B el 4 divide y la relación sería de 1 a 2 como guste como guste obtendríamos si no reemplazamos 9 la relación de A es a B de A es a 2B pero como ya sé cuánto es A lo reemplazo acá y B vale 3 si B vale 3 A vale 6B y con lo cual ya sabemos con cuánto se va a llenar el tanque porque ya sé cuánto empleamos de cada uno del primero empleamos 6 y del segundo 3 hice sus precios entonces empleamos 6 galones 95 multiplicaré 6 por 15 empleamos 3 litros de galón de 83 entonces 83 por 3 por 12 sumamos y eso es lo que me va a ocasionar el llenado del tanque 126 soles también tenemos eso entonces como les decía pueden ampliar la fórmula o el esquema gráfico ¿no? para mí es más conveniente usar el esquema gráfico no tengo que ir memorizando la fórmula pero ya ustedes deciden por eso que les he dado las dos presentaciones la 1C la 2B la 3A la 4A la 5A la 6D la 7 y la C 8B 9C y 10D estas son sus respuestas de los ejercicios propuestos y como siempre no tenemos que hacer la encuesta ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿tiene sus alternativas? vamos a lanzar la encuesta para ver si hay alguna otra consulta ¿ya? ¿tiene sus alternativas? 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 ¿ya? ¿tiene sus alternativas? ¿andás estableció en la clase de hoy? No se olviden llenar la encuesta, jóvenes. Cuando cierre ya no van a poder contestar. ¿Se entendió la clase? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? El peso del metal fino en su total pureza. peso de todo el metal fino sobre el peso total pero también esa ley se puede obtener como kilates de la aleación sobre kilates de del oro puro generalmente esto ya no se pone porque esto no va a cambiar los kilates del oro puro siempre es 24 entonces solamente sería kilates de la aleación sobre 24 está bien tenemos eso ok no hay problema como le decía en el caso del oro puro tu ley es peso del metal fino en su pureza total sobre el peso total pero también esa misma ley en el caso solamente del oro es kilates de la aleación sobre kilates del oro puro entonces no tiene mucho sentido poner kilates en el oro puro porque siempre eso es constante ¿no? y el oro puro tiene 24 kilates entonces la ley será kilates de la aleación sobre 24 ¿no? sobre 24 ¿no? ¡Gracias!